Claro que sí, me va a estar en el ciudadano, un rey mentón. Y dice así, me va a estar en el ciudadano. ¡Eso, maestro! De la forma que voy a estar haciendo aquí, me voy a estar en el ciudadano. Un aplauso para la que nos ayudó. Un aplauso para la que nos ayudó. Un aplauso para la que nos ayudó. Pero dime, si me jura, amor, 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 hasta la muerte Para mí que igual placer va a ser la vida suerte, la vida suerte Pero dime, si me jura, amor, 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 hasta la muerte Para mí que no hay placer más en la vida, hay una vida suerte Así, señor Yo te amaba y te ofrecía casa, amor, vida y bien deseado Pero si el destino no llegará a separar, mejor venga la muerte para poder Pero dime, si me jura, amor, 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 hasta la muerte Para mí que igual placer va a ser la vida, hay una vida suerte Pero dime, si me jura, amor, 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 hasta la muerte Para mí que no hay placer más en la vida, hay una vida suerte Para mí que no hay placer más en la vida, hay una vida suerte Quererte